En un reciente comunicado, Ecopetrol entregó un balance acerca del uso y reutilización de agua en la refinería Barranca Bermeja, en el cual informa sobre los avances que tuvieron en el año 2023 para reducir la huella e impacto de agua en sus operaciones. Desde la refinería de Barranca Bermeja de Ecopetrol, les queremos contar que durante el año 2023, logramos la recirculación de casi 7.000 galones por minuto de agua en nuestras operaciones. Esto equivale a llenar una piscina olímpica cada dos horas durante todos los días del año. Gladys Monsalve, jefe del Departamento de Gestión Integral de Riesgo Operacional de la Refinería, comenta la importancia que estas estrategias tienen en la conservación, reutilización y recirculación de agua. Este logro fue posible gracias al trabajo en equipo de los equipos operativos, técnicos de mantenimiento y en general a todos los trabajadores de la refinería, en la búsqueda permanente de las oportunidades de mejorar los procesos en cuanto al uso del recurso agua, de reducir el consumo en todas las oportunidades donde se presentan y tercero, de lograr la recirculación del agua fluente de la planta de tratamiento de aguas residuales de la refinería debido a la gran calidad que esta agua tiene. El comunicado presenta que gracias a estas medidas hubo una menor captación de agua para uso industrial en la Ciénaga San Silvestre y el río Magdalena y que Ecopetrol planea seguir implementando medidas operacionales que mejoren la relación con la conservación ambiental y social del agua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!